De manera oficial ya recae sobre el expresidente Alejandro Toledo una investigación preparatoria por el caso Odebrecht. Así lo dio a conocer el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter. Fiscalía formaliza investigación preparatoria contra Alejandro Toledo por delitos de tráfico de influencia, lavado de activos. La primera parte de diligencias preliminares el fiscal lo que hace es comienza a acumular elementos pero pasa investigación preparatoria cuando entiende que existen ya elementos de convicción un poco más importantes que le van a permitir al fiscal notificar a esta persona en calidad de imputado. Según indicó el abogado penalista Julio Rodríguez, en el marco de una investigación preparatoria el fiscal tiene facultades que le permiten tomar medidas de carácter real y coercitivas. Incautaciones, embargos, levantamiento del secreto bancario, inmovilizaciones de cuentas y de la mano de eso también puede pedir obviamente medidas coercitivas de carácter personal impedimento de salida del país o si entiende que hay un riesgo procesal importante puede pedir prisión preventiva. En dicho caso el proceso a seguir es el siguiente. Una vez que pide prisión preventiva se celebra la audiencia. Una vez que se celebra la audiencia y ante la decisión del juez de que corresponde una prisión preventiva y la persona no está ubicable en territorio nacional, inmediatamente el juez va a ordenar un arresto internacional. De acuerdo a lo publicado por el Ministerio Público, la investigación contra el exmandatario se ha abierto por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Y dice que se le está abriendo investigación preparatoria por lavado de activos, que evidentemente es una pena que va hasta los 20 años de privación de libertad y tiene la posibilidad de imputarle el tráfico de influencias, que es lo que se ha señalado, que tiene una pena de 8 años. Sin embargo, en el transcurso de las investigaciones, los delitos imputados podrían aumentar. Esta es una primera percepción del fiscal, pero podría también fácilmente imputarle una instigación en una colusión desleal, por ejemplo, con una pena muchísimo mayor. El Ministerio Público también formalizó una investigación preparatoria contra Jorge Barata y Josef Maimán, a este último también por el delito de lavado de activos.